¡Estoy contenta! Estoy fin, claro fin. Así como te decía, hija, no. Anoche salí de la oficina y vi en el cielo tres puntos luminosos que se movían. Yo creo que eran extraterrestres, eran ovnis, platillos voladores. ¿Estraterrestres? ¿Seguro que estuviste tomando ron con tus amigotas? No, nada de eso. Oye, estoy seguro que eran ovnis, platillos voladores. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Cómo que creo? Tú no has leído en los periódicos, no has visto en la televisión que los extraterrestres nos están invadiendo cada día más y que uno de estos días van a poblar la tierra y nos van a agarrar y va a haber una invasión de extraterrestres. Señor, disculpa, vas a disculpar, señor. Sí. Te estaba escuchando así de casualidad, no. Mi oreja no me daba cuenta, estaba escuchando, señor. Sí. Entonces he escuchado que dice que invasión que iba a haber. ¿Qué cosa, señor? ¿No sabes lo que es una invasión? ¿No sabes cuando invaden algo? Ah, sí, sí, invasión, pero en una oportunidad con unos compañeros hemos querido invadir un terreno, pero nos ha agotado la policía, palazos, señor. ¿Qué pasa, señor? No, yo no hablo de esa invasión. Yo hablo de la invasión de los extraterrestres a la tierra. Poco a poco están viniendo en sus platillos voladores y cuando ya estén poblando la tierra, nos van a invadir y nos van a ser sus esclavos. Ay, no, señor, yo no quiero ser esclava, señor. Nadie quiere ser esclavo, por eso hay que estar preparado para repeler esa invasión. Oye, ¿ya sabes qué pasa? Que no digas tonterías, ¿ya? Ya, porque me apuro, yo tengo bastante miedo. Ya, 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 ya. Pero es verdad, pues, los extraterrestres nos están invadiendo. Oye, pero claro que sí. Oye, mira, está asustadito a la paisanita. Ya, 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 claro, ya sé. Nos están invadiendo, además, los sonnis todos los días los ven en el cielo. Oye, mira, 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 ¿y a ti no te daría miedo encontrarte con alguno de ellos? ¿Qué me va a dar miedo encontrarme con un extraterrestre? Oye, no me asusta la cara de tu mamá, menos me van a asustar los extraterrestres, que son más horribles. Oye, mira, horrible, vas a quedar después de la pateadura que te voy a dar por payaso. Ya, vamos a la casa. Oye, oye, ten cuidado con los extraterrestres. ¿Qué extraterrestres? Ya, 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 pues, ya. Buenos días, oye. Ay, este señor me ha hecho tener miedo. Ay, cómo era de los extraterrestres. Qué miedo que lo tengo. Ya sé lo que voy a hacer con mi solcito que me lo he ganado. Me voy a comprar un librito así que me dé información de los extraterrestres. Así no me van a sorprender. ¿Cómo voy, compré? Oye, Franco, Franco, ¿no tienes billete? No, madre, estoy más muca que la gana. ¿Más muca? Oye, mira, yo una tía a comprar un manicito que sea, oye. ¿Un maní? Tía, un maní, pe. Pasa un manicito, pe. Pasa un maní, pe. Tía, yo no te pago más tarde, tú también. Estamos un vicio, pe, tía, tú sabes. Oye, compadre. Tienes que tener plata. ¿Cómo no vas a tener plata, pe, gordo? No, hermano, estoy un vicio, compadre. ¿Por qué estás un vicio? Oye, que tú sabes, hasta las cargas, compadre. ¿El último atraco a quién? ¿Al viejo ese que lo atracaste? ¿Y te gastaste todo el billete tú solo? Todo, pues, compadre. Eres una bestia, pero tenemos que conseguir plata como sea, hermano. Entiendeme una cosa. No tenemos dinero. Entonces, cuando uno no tiene plata, tiene que conseguirlo como sea. ¿Cómo por qué? ¡Ya, ya, ya! Tengo una idea. Idea. Fabulosa, compadre. A ver, ¿qué idea es? Se lleva como el mío. A ver. Se lleva el parque La Leyenda. Ya. ¿Ya? Ya. Y te vendo como mono. Ahí. En la... ¿Qué dice? ¡Salta, salta, salta! Ya, ya, ya. ¡Maldita de raro! Está bien, está bien. Acomoda bien. Ya, ya, ya. Animal. ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Compártame. Ven acá. En el otro lado. Escucha. Escúchame, escúchame. Sí. La próxima vez que haces una de grandes estupideces, te lo juro que te voy a meter un puñete y te voy a hacer ver las estrellas. ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? ¿Estrellas? ¿Estrellas? Aguanta, compadre. ¿Qué piensas tú cuando hablamos de estrellas? En Charon Stone, compadre. No, mamá. Sí, claro. Con la cara, con la cara, rápido. Con la cara. ¡No, animal! ¡No! Me refiero, ¿sabes a qué? ¿Qué cosa está de modo ahorita? En las estrellas, en el cielo, ¿qué cosa hay? La gente, ¿qué piensa que hay? OVNIs. OVNI. Extraterrestres. OVNI. Platíos voladores. Platíos voladores. ¿Me entiendes o no? Ya, ya. Esa es la solución, compadre. Otro de televisión. ¡Cállate, animal! Como la gente está pensando, ¿sabes en qué? En los extraterrestres y tiene mucho temor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya. ¿Sabes qué hacemos? Mira, nos ponemos unas orejas puntiagudas. ¿Puntiagudas? Esas verdes, así. ¡Ya, ya, ya! De cualquier color, compadre. Ok, asustamos a la gente y hacemos lo que nos da la gana. Compadrito. ¿Me entiendes o no? Francamente, eres un genio, compadre. ¿Qué más? Ha salido a mí. Ha salido a ti. ¿Cómo voy a salir a ti, animal? Lo que hay que hacer es buscar unas orejas puntiagudas. Ya. Nos vestimos extraterrestres. Ya. Y se acabó, compadre. ¿Estamos o no estamos? Ya, ya, ya. Listo, vamos a buscar plata en mano. Ya, ya. Vamos, vamos, negro. ¿Dónde venderán libros, pi? ¡Ay, hay una señora que vende libros! ¡Señora! ¡Señora! Sí, pues, ¿sabas? Este, vas a disculpar. Este, ¿vende libros? No, tamales. ¡Tamales! No, señorita, pi. No se burla, pi, señorita. Es que siempre pregunto así por preguntar. Pero son libros, puede estar vendiendo libros. Este, a lo mejor tendrás el libro del que estoy interesada. ¡Ah! Ya sé en cuál libro estás interesada. A ver, señorita, qué suerte. ¿Cómo lees rico sin bañarse? Sí, porque hueles feo, paisana. Este, no, señorita. Más bien quisiera el libro que tú estabas leyendo. ¿Y yo estaba leyendo un poco? Sí, pero ¿cómo se ve ejerciendo ruca? Oye, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? Tú, ¿cómo estás bien, señorita? ¿Para qué me disueltas de esa manera, señorita? Ya, 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 ya. Bueno, ¿estás buscando algún libro en especial? Este, sí, señorita. Este, es que, es que quiero este libro que tiene de extraterrestres, así, de invasión. Ah, de ciencia ficción. Eso debe de ser, señorita. A ver, te voy a interesar este. ¿Cómo? Me enamoré de un marciano. ¿Cómo? Ah, me enamoré de un marciano. Sí. Qué gracioso. Seguramente la señora que se casó con este marciano pasó bonito su luna de miel. ¿Pasó bonito su luna de miel? ¿Por qué dices eso? Claro, pié. Como el marciano es así, larguito, redondito, seguramente de plata no ha pedido su marciano. Sí, pié. No, paisana. Este libro no se refiere a esos marcianos de hielo, los chubis. Entonces, sí, señorita. Se refiere a los seres que viven en Marte, más conocidos como marcianos. ¿Sabes qué es Marte, no? Ah, no, Marte sí, eso sí sé qué cosa es Marte. Marte, pues, es un día de la semana porque hay lunes, Marte, viernes, jueves, viernes. No, paisana. Marte es un planeta que pertenece a nuestro sistema solar. Ah, con razón, mi chemo del solar se ha venido para acá, pues, ya tiene hasta planetas, pero no dice que tiene su sistema solar. Ay, paisana, ya, 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 ya. Bueno, este, vas a llevar este libro, ¿no? Sí, este tú quiero llevar. Ya llévame el libro, pues, ¿cuánto me va a costar? Diez solos nomás. Diez sol... Diez solcitos. Este, señorita, este, no me puedes ir rebajar, señorita. Este, un solcito nomás. No, paisana, ¿cómo no me va a bajar un sol? Si mires empastado, está forradito, está nuevecito, todas sus cejas completas. Es que yo necesito ese libro, señorita. Ayúdeme. Ay, ya, bueno, ya, 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 ya. Ay, qué lindo, ya, 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 ya. Ya dame la luca nomás. Ya. Ahoritita voy a leer este libro, no vaya a ser que venga un marciano y me lo vaya a joder. Ay, qué lindo mi libro que me he comprado. ¿Qué estará pasando, DJ? Mejor me lo voy a acercar. Y así como les decimos, terrícolas, nosotros venimos de Ganymedes, una de las lunas de Marte, de Marte. ¡Ja, Timoteo P! No, soy marciano. Nosotros somos marcianos extraterrestres. Big, 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 big. Señor, vas a disculpar, este, yo no sabía que los marcianos sabían perros también, señor. Él no es ningún perro, como tú dices. No, marciano. Nosotros no sabemos lo que es un perro, qué es un perro. No, sí, así bueno, como su cara del señor. ¡Ja, ja, ja! Ah, no, no sabíamos, no sabíamos, no, no sabíamos. Y venimos a buscar gente que nos lleve a su casa para poder conocer sus costumbres. Eso es, sus costumbres, sus costumbres, su modo de comer, su modo de hablar y todas esas cosas, porque me han dicho que aquí también bailan mucho y hay bastantes jugadoras. Eso queremos saber nosotros. Sí, sí, señor. Y por eso es que hemos venido nosotros al planeta Tierra para estudiar, para estudiar, para estudiar. Sí, señor, este, vas a disculpar, este. Y yo quisiera irme con ustedes, señor, van a disculpar, a ver, pues si me lo conviene, entonces ya lo cambio, pues, amigo, a saber, para agarrar viaje con uno de ustedes, marcianos. Pero con esto no preocupes, este, muy fío está, señor. No te preocupes, está muy difícil que te llevemos, porque no llevamos queso fresco, no llevamos queso fresco, no llevamos queso fresco. Señor marciano, nosotras vivimos solas, somos solteras, y nos encantaría tenerlos en nuestro departamento. Ay, sí, sería un placer tenerlos en casa. Sí, también sería un placer. Digo que para mí también sería un placer. Sí, te va a gustar. ¿Qué pasa, señor? A mí también me gustaría ir con ustedes. O sea, que mi mujer me pega, me saca la música. Pobrecito, yo quisiera irme a su planeta con ustedes. No hay ningún problema, señor, si su mujer le pega. Nosotros vamos a intentar llevarlo a usted también. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo también me apunto, señor. ¿Hay alguien más que quiera ir con nosotros? ¿Alguien más que quiera ir con nosotros? ¿Ustedes dirán? A dar un paseo en nuestra nave extraterrestre. Ya, está bien. Y no les vamos a cobrar el pasaje para que vean que somos muy buena gente. Ya, está bien. Muy buena gente. Los inspiramos. Muy buena gente. Esperen, no está ya. Vamos a la casa de ellos. Vamos, vamos, vamos. No hay ningún problema. Nos vamos a la casa. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Compadre, te dije, salió. ¿Has visto lo que caso? La gringa y la morucha. Tan buena. Tan más ricas que la... Oye, comparito, ¿sabes qué cosa? Ahora sí tenemos de todo. Y encima todavía tenemos dos esclavos de yapa, compadre. Podemos hacer lo que queramos, hermano. Eres un genio, compadre. Soy un genio. ¡Chu, guarda, ahí viene la gringa! Vamos, vamos, señor. Sí, vamos, mamacita, pegadito. Porque allá en Marte nosotros nos pegamos mucho. Nos pegamos mucho. ¿Por qué lloras, señor? Vas a disculpar. No llores, señor. Este, ya, pues, si tu cara es así, tienes que resignarse nomás. Sí. Ahí sabe, porque siempre yo me estoy llorando por mi cara, ¿ya? Entonces... Estoy llorando porque estoy picando la cebolla. Ah, sí, pero no, sí, no. ¿Cómo las maneras te pones triste que hay, señor? Sí. Claro, pues, señor. Bueno, está bien, pues, pero ayuda, pues. No te hagas tampoco. Y, chicos, ¿ya está la comida? ¿Cómo va a estar la comida? Si la paisana está acá leyendo su librito, no me ayuda para nada. ¿Qué cosa crees que voy a terminar solo? No, este, señorita, este... ¿Qué es que te... No te iba a molestar, sino que... Te estoy leyendo, Pip, para saber... ¿Qué es lo que los marcianos pueden comer? Toditito lo que han comprado ustedes, por gusto han comprado. Nada de esto comen esos señores. ¿Están trabajando por gusto? No. No, Pip, ese será para nosotros. Ay, ¿ahora qué hacemos? Los marcianos se van a molestar. No, no se van a molestar porque ya sé lo que a ellos les gusta comer. ¿No ves qué he leído en este libro, señor? Entonces, ahora voy a salir a comprar y les voy a preparar rapidito lo que a ellos les gusta comer. Ay, bueno. Pero es una sorpresa. No les voy a decir eso. No, 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 no te preocupes. Paisanita, mira. Anda tranquila. No les voy a decir nada. Salgo con la puerta de servicio y no te demores. Ya, no me voy a demores. Rápidito, ya, voy a... Apurándome porque seguramente los marcianos tienen hambre y se están con la lengua afuera de tanto bailar. Ya, ya, apúrate, pues apúrate. No te demores, no te demores. Yo voy a seguir enseñándoles a bailar. Ay, la profesora está bien recibida. Y mi señor, pijano. Ah, riquísimo, hermano. Te pasé. Ah, qué re... ¿Qué les ha parecido lo que les he preparado? Lo máximo. Te voy a decir una cosa, Jacinta. ¡Delicioso! Punto, sacamos. Riquísimo. Riquísimo. Gracias. Y lo que ustedes no saben es que Jacinta está leyendo un libro sobre marcianos y les ha preparado a ustedes su plato favorito. ¡Vaya hombre! ¡Felicitaciones, Jacinta! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Jacinta! ¡Felicitaciones, Jacinta! Te voy a decir una cosa, Jacinta. Y hay que ser muy sincero, ¿eh? Sí, sí. Este plato está para chuparse los dedos. Sí. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Solamente le hemos servido para ustedes porque nosotros los terrícolas no comemos esa clase de comida. Sí, hostia. A ellos les he preparado un plato diferente. ¡Ah, un plato de... ¡Eso, un plato de... Nosotros somos especiales, pues. ¡Oye, Jacinta! Sí, este... Dime, ¿esta carne de qué? ¿De qué? Sí, esta carne de... Este, de... ¿Qué es que es que es que es? ¿Cómo es que es que es que es que es? Este, animalito, pero así, este, como... Aplomadito, señor. ¿Conejo? ¡Claro, conejo! ¡Conejo! No, no, conejo no, este... Las orejas no son tan... Esto, ya, 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 ya. Son chiquitas. De carne de carnero. No, no, señor. ¿De cuy? ¿Cuy? ¿Cuy? ¿Cómo el cuy? ¡El cuy! ¡Eso, la cuya! Sí, sí, como... No, como el cuy, pero no es cuy. Delicioso. ¿Entonces, cómo es, pues, entonces? ¿Cómo es? Bueno, vine a ser como el cuy, pero con la cola más larga. ¿La cola más... ¿La cola más larga? Sí. Yo quiero otro plato. Dame otro plato. Dame otro plato. Ya, voy a ver si consigo otra rata, pues. Voy a... ¡Perdón, perdón! ¿Has dicho otra qué? De la rata, piste. Aproveché que salga una del water, entonces, a veces, yo quería agarrar ahora. No, 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 no. Pero, pero sí. Yo vi en la serie de televisión, vi que a ustedes los marcianos les gusta la rata. Sí, peor. Ay, deben estar muy contentos por haber comido su plato favorito. Sí, estamos contentísimos. ¿Qué cosa estás haciendo? No, no. No, no. No. Pasa que me he acordado de un chiste y me voy a reírme acá, pues, en la mesa, con la bomba abierta. Ya, me pareció que querías vomitar. No, quiero ir al baño ahí. No, no, señor. ¿Por qué te vas a ir? Si estás, si estás, si nomás estamos conversando, estamos. Tú he leído también, en el libro he leído, que a los marcianos le pueden pegar. Ah, claro. Y no le tienen, sienten dolor. Ah, sí. Si, cualquier cosa les pueden hacer así con fuerza y no sienten dolor. ¿Verdad, señor marciano? Ah, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Por qué no hacemos una prueba? Ah, sí, sí, ya tenemos una prueba. Como no les duele, no pasa nada. Claro, pe, mira, yo tengo aquícito justo con lo que le pegaba al guasabesto cuando llegaba a andarse a la casa. Ay, yo quiero, yo quiero. Este, 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 este. Yo le estiro, por favor, yo le estiro. Este es un palo preparado especial que tiene una balsa de acero. Me necesito para que pueda doler. Claro, no, ¿cómo no va a doler? Claro, si usted, esto que suele, pe. Uno va a doler, no se tú está loca. Somos marcianos, de verdad. Todas le van a doler. Tire, yo también los tiro. Yo les tiro. Ya, ya, sí. Tú también vas a querer tirar. Sí, ya, ya. Todos los días, todos los días. Sí, sí. Escúchame, escúchame, un ratito. Ay, qué emoción. Perdón, vamos, vamos por partes. Sí, sí. Después ustedes tiran. Perfecto. Ya, esperad. Vamos por partes. A ti. No, arranca con él, pues. No, 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 con él, con él, con él. No, a mí, escúchame, pues. Ese se aguanta más el... Un ratito. Es más fuerte. Quienes que arrancar con él, ¿sabes por qué? Porque él ahorita está preparado mentalmente. ¡Venga, les duele! Increíble. Era igual tirar más fuerte. A ver, no falta eso. Pobre duele, pero no está iniciando. Ajá, claro. ¡A ver, sí, sí! Más fuerte eso. ¿Por qué te está saliendo lágrimas, señor? No, es de la alegría. Claro, sí, sí. Ahora, este... No hay guarzo, no va a probar. ¡Cuncho! ¡No les duele! ¡No les duele, Pé! ¡Ese es lo más increíble que no les duele, señoreta! Yo he leído en el Ebro. Ahora vas a ver. Si quieres, puedes probarlo. No, yo también puedo. No les va a doler. Este va a caer. ¡Pé, mí! ¡Es increíble, señorita! ¡Ay, de pie! ¡Te vas a disfrutar! ¡Te vas a disfrutar! ¡Ay, qué divertido! ¡Eh, eh, eh! No, pero muy suave tiras tú. Sí, muy bien. ¡Así, con tu chicas! Este... No se preocupen porque no les duele, señoreta. ¡No les duele! ¡No les dolió! ¡No les dolió! ¡Pé, pétanos! ¿Por qué está llorando así? ¡No! ¡Por qué tú! ¡Que la alegría lloramos! ¡Ah! ¡Tenemos mucho río y lloramos! ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno que nos estemos relacionando bien con los marcianos! Más bien, me voy porque voy a seguir a traerse mi libro a ver qué cosa más podemos hacer. ¡Ya, ya, ya, Gacinita! ¡Anda nomás! ¡Anda nomás, Gacinita! ¡Aaah! ¡No! ¡Fabuloso! ¡Asombroso! Acabo de ver algo que no, no puede ser. ¿Es verdad, maestro? Por supuesto. ¡Maestro, ustedes son marcianos de aquí! ¡Claro, claro que sí! ¡Llévenme, maestro, por favor! ¡Llévenme a Marte! ¡Llévenme a Marte, por favor! ¡Ya, está bien! ¡Pero un ratito, por favor! ¡Un ratito! ¡Siéntete! ¡Ya, está bien! ¡Alabaré, alabaré, alabaré! ¡Ya, ya, ya! ¡Siéntete! ¡Ya, ya, ya! ¡Siéntete, por favor! ¡Pero me van a elevar! ¡Por favor, por supuesto! ¡Escúchenme una cosita! Ustedes lo que tienen que hacer en estos momentos Es cerrar los ojos Meditar Eso es, para meditar Cierren los ojos, concéntrense Es que nosotros vamos a conversar Bueno, a ver, pues no sé si lo llevamos, pues, a nuestro planeta Pero nos llevan Vamos a ver Ya, 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 cerramos los ojos Se perde el comportamiento Vamos, compadre Ahorita, ahorita ¡Pero, no, no me hagas eso! Oye ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Cómo que qué pasa? Esta vaina, compadre, de ser marciano Ya no me está gustando para nada Te voy a decir No puede ser mal La idea fue tuya ¿Cómo que la idea fue tuya? Está bien, pues, compadre Pensé que iba a salir todo bien Primero Nos dan carne de rata Después nos meten palo como cancha No, hermano Esto no va Después, ¿qué nos van a hacer? Él es lo que es pronto ¿Qué nos van a hacer después? No, mira, ¿sabes qué podemos hacer, Nero? Sí Mejor agarramos las pistolas, compadre Le metemos un plomazo en el cerebro Y nos llevamos todo, hermano Estás loco, compadre La bulla Llaman a la policía después Aguanta, tienes razón, compadre ¿Qué podemos hacer? ¡Ya! Ya sé, Nero Para que no haces mucha bulla Sacamos el cuchillo Se lo hundimos, compadrito Y se acabó el problema, pues Ya, me gustó Claro, nos llevamos todo Escucha, nada, mucho roche Yo me voy a ir a la ventana a sapear Ya Espérate, Nero Ya Espérate, espérate Espérate ¿Qué tal? Madre, oye, Nero ¿Qué? Uy, de acá se ve todo lima completito ¿Verdad? ¡Qué monstruo, güey! ¿Eh? ¡Manya! ¡Venga, vea! Sapea, sapea, venga, venga ¡Mira abajo! ¡Qué gor... ¡Ah! ¡Mamá! ¡Qué rico ese cuerozo! ¡Qué rico! Los marcianos tienen capacidades increíbles De poder volar ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué lindo! ¿A eso quiere decir que los marcianos pueden volar? ¡Ay, qué gracias! Ahora voy a hacer todo lo posible para hacerlos volar Estoy loquita por verlos volar como pajaritos Si lo dice el libro, asícito debe de ser Ahí voy a buscarlos para hacerlos volar Me voy a divertir ¡Mamita! ¡Qué rico! ¡Uy, qué haces, Inmany! ¡Amor! ¡Déjalo! ¡Está rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Justito están en la ventana Ahí sí, te los voy a empujar para que puedan volar Le voy a cerrar mis ojos para no ver esos secretos de los marcianos ¡Qué rica! ¡Amor! ¡Amor! ¡Reina! ¡Señor, ya puedes volar! ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Venga! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué haces, soy animal! ¡Cómo que tú! ¡Tero! 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 ¡Ya vuelo! ¡Tero! ¡Chao! ¡Qué pasa! ¡Vancito! ¿Qué ha pasado? No, es que los marcianos se han ido volando y a pie ¿Qué sería volando? ¿Cómo que sería volando? Sí, en el libro decía que podían volar así, volados y ya se han ido así ¡No! ¡No! Entonces, ¿qué tenemos que despedirnos? Claro, hay que despedirnos, pues, por allá ¡Chao! Seguro que nos están mirando Marcianos, chao ¡Chao, Marcianos! No se ve, pero hagan por si acaso Así, chao, mamá ¡Chao! ¡Chao, marciano! ¡Chao, marciano! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está dormido!